La Vida Loca La Vida Loca Óyeme, óyeme, esta es mi vida Y quítate de mi camino metida No tengas celos, no seas jodida Tú sabes que mi estilo maravilla No puedes matar la movida Porque no estás en mi liga Pegando, pegando muy duro Estoy trabajando todos los días We work hard, play hard Hot chicks on my radar Stay lit on our liquid Till we black out like our Vader Squatted up with these hot bays And they stay south of the equator I shine like a quasar Ain't another nigga crazier It's mi vida loca It's mi vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing, baby No me diga nada Bitch, you not my mama Nah, nah